Hola que tal mi nombre es Karel Moreno y esto es detrás de la leyenda en un formato que espero estar reproduciendo un poco más a menudo ya que no todo el tiempo voy a poder hacer en vivos al menos me gustaría dejarles un material que puedan escuchar cuando sea propicio estas son narraciones que nos compartieron algunos miembros del grupo espero que les gusten y espero que nos sigan acompañando de aquí en adelante cuando trabajaba en un cine este estaba solo y estaba yo trabajando con un amigo limpiando las salas de las películas que iban terminando limpiamos una que era de las de en medio y se asoma una niña con su vestido blanco de holanes no más nos reímos siguiente sala de limpiar y era de las orillas y se vuelve a asomar la misma niña nos sacamos de onda siguiente sala de limpiar y en el otro extremo se vuelve a asomar la misma niña aventamos todo y salimos corriendo para buscarla y no había nada solo se veía el pasillo del cine en mi casa hay duendes y me esconden cosas cada rato y aparecen en lugares que ni al caso en mi trabajo se escucha como mueven las butacas y lo más curioso es que son butacas pesadas en el baño soltaron la puerta justo frente de mí y lo que hice mejor fue seguir haciendo mis labores mi papá era bailador en esa misma escuela y le comentaron los otros compañeros que en la madrugada como botaban el balón y al salir de la cancha no había nadie y en las vacaciones acompañaba a mi papá y en una ocasión lo buscaba y la escuela se me hacía algo grande así que al estar en cada uno de los salones a lo lejos miré una sombra pensé que era él así que fui a verlo conforme me acercaba como que se desvaneció al estar enfrente de la ventana ya no había nada mis sobrinos han ido al lugar de vacaciones a jugar y me comentan que han visto una silueta negra a lo lejos curiosamente no les había dicho nada de esta sombra que es de la sombra de un niño que habían visto una vez estaba sentada en el piso arrullando a mi bebé y de una altura de dos metros me aventaron el biberón no había nadie parado cerca del lugar cuando era pequeña antes de los cinco años vivía en quino con mis papás tenía una casa chiquita y humilde sólo un cuarto y todos dormíamos juntos me contaron que durante un tiempo yo me despertaba antes que ellos y en las noches cuando me preguntaban que si a qué hacía decía que estaba jugando con mis amiguitos chiquitos y le describía que parecían duendecillos casualmente siempre que me despertaba al jugar con mis amiguitos ellos sus papás despertaban a aruñados con el tiempo simplemente dejó de pasar y yo no recuerdo nada cuando estaba embarazada de mi primer hijo y vivía con su papá que en paz descanse sentía mucha mala vibra en la casa donde vivíamos llegaban temprano por él porque trabajaba en tortillería la fama en el centro un día que pasaron por él a las cinco de la mañana empecé a sentir muchos escalofríos yo siempre tenía la costumbre de cerrar la puerta de la habitación prendía la tele y me quedaba viendo la programación de repente empecé a sentir mis ojos pesados las entreabría y cerraba y en una de esas vi una persona parada en la puerta de la habitación vestido de vagabundo aún recuerdo sus prendas y su cara vestía con una gabardina de estambre color café pantalones verde militar y traía con él una bufanda color vino sus prendas estaban rasgadas era barbón de se iba acercando a mí como un robot como si de un robot se tratara y con movimientos lentos cuando ya lo vi muy cerca de mí pude abrir los ojos por completo pero ya no estaba vivía en los jardines y en una tarde con casi todas las luces apagadas teníamos un pasillo largo y al fondo un cuarto sin puerta que apenas llegaba un poquito de luz y claro vimos unas piernas y cuerpo pequeño salían de la pared y atravesaban el cuarto corrimos a buscar y no había nadie sólo una sensación extraña que te ponía los pelos de punta un par de años más tarde en la misma un año más tarde en la misma casa pero con diferente cuarto mientras dormía traté de pararme pero no pude apenas abrir los ojos tampoco podía hablar sólo alcanzaba a ver pero sin claridad a alguien parado al pie de la cama y de repente después de un par de minutos pude moverme prendí la luz para ver quién era pero nadie estaba ahí sólo yo en el cuarto ya pasaron 17 años que nos cambiamos de casa jamás volví a saber si siguen pasando cosas tengo tantas que podría escribirte un libro desde los cuatro años recuerdo ver cosas y personas que no estaban ahí los sueños que se sentían reales despertaba con arruñones parálisis del sueño donde también donde siempre veía una cara que salía del techo y se reía de mí no poder de mí por no poderme mover estaba en segundo de kinder y en la vida me dejaron ver pelis de terror cuando vivía en guadalajara en la ventana de mi cuarto quedaba hacia la calle siempre sonaba una campanita como de bicicleta y acto seguido me empujaban de la cama a veces amanecía con rasguños leves en la espalda y lugares donde yo no podía alcanzarme dormida las cosas que se pierden golpes en las puertas pasos y puertas que se abren y de eso tengo muchos pero lo que nunca olvido es algo que pasó cuando vivía en dunas porque toda familia lo experimentó en la ventana de mi cuarto este daba al patio uno pequeño con barda se sentía la vibra muy pesada siempre veía de reojo una mujer vestida de rojo esperando a que volteara a verla me costaba mucho trabajo dormir por la vibra tan pesada y mi mamá siempre se enojaba por tener la luz prendida toda la madrugada hasta que un día tuvimos visitas y ella tuvo que dormir en mi cuarto nunca me dijo que vio lo que pasó pero desde entonces dejó de juzgarme a esa misma mujer la vi un día dentro de mi habitación y acto seguido mis hermanos también comenzaron a verla y acto seguido a mis hermanos también comenzaron a ver a la misma en diferentes situaciones pero dentro del mismo cuarto yo nunca le dije sobre ella ni cómo era hasta que un día mi hermana muy asustada nos dijo y todos le comentamos resulta que mi hermana estuvo muy enferma en ese periodo y lo tomamos como un aviso o algo así ella se vivió ya no supimos más qué pasó tengo un hermano que sigue de mí para arriba martín él muchas veces se queda solo en casa y siempre le pasan cosas raras un día de tantos estaba solo en casa por la tarde estaba picando carne para hacer cena y escuchó ruidos dentro de la casa no les hacía caso cuando de pronto a casi media hora de los ruidos le susurraban directo al oído palabras que no entendía así como especie de susurros así como una especie de susurros entre dos personas salió sorprendido de la cocina a los cuartos a ver quién era y nunca vio nada ahí ni a nadie cuando estaba chico trabajaba en el turno nocturno de una llantera esa noche mi papá no podía dormir quién sabe por qué y me dijo que me duermiera yo tampoco podía de repente llegó a un señor en un tráiler preguntando para dónde quedaba una carretera y nosotros le dijimos por dónde quedaba y después de un rato el señor se subió a su tráiler pero no se iba y de repente bajó y nos dijo oiga señor no vaya a creer que estoy drogado pero tengo al diablo en mi tráiler y mi papá se sacó de onda y dijo porque lo dice a lo que el señor le dijo resulta que iba pasando por la carretera de zacatecas y ahí cerca hay un túnel que le dicen el túnel del diablo el punto es que todos le tienen respeto a ese túnel y no pasan a cierta hora de la noche sólo por mañana sólo por la mañana y yo no creía eso pero cuando pasé había muchos tráiler que me hacían cambio de luces porque me para que me detuviera pero no quise y cuando salía del túnel yo no iba solo iba alguien conmigo una persona con capucha el punto es que pensaba el señor que estaba cansado pero esas pero esa cosa se reía trataba de hacer que chocar el tráiler y el tráiler o cobra cobraba que no quería verlo con los ojos a pesar de que le trataba de mostrar la cara el tráiler o se asustó mucho al punto que dijo que a lo mejor es el cansancio se puso a escuchar canciones para relajarse mientras esa cosa lo miraba desde el camarote aquí viene lo chusco de la historia el tráiler o puso una canción de vicente fernández donde habla de dios o dice que dios lo ve te bendiga a lo que esa cosa gritó cambió el disco por la canción de sa 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 algo decían de esa canción el punto es que esta canción termina y se repetía así hasta que llegó a la llantera donde estábamos mi papá y yo somos cristianos a lo que mi papá procedió a orar por el tráiler y le dice que sentía que lo golpeaban ni yo ni mi papá podíamos verlo pero si sentía bien pesada la vibra el punto es que oramos por él de repente se dejó de sentir eso y el señor se sentía mucho mejor al final le dimos una biblia y siguió su camino primero les comento que antes del evento paranormal que viví era completamente incrédula de estos sucesos seré súper breve porque tendría que contar desde dónde se construyó la casa y qué cosas pasaban sólo comentaré lo que a mí me sucedió en casa de la abuela siempre contaban de las últimas cosas extrañas que pasaban que hasta llevaron a un sacerdote y así crecí en casa escuchando todas las historias paranormales que pasaban hasta que una noche que dormía en una de las habitaciones yo tenía 16 años en la cual estaban dos camas una tía dormía en una y yo en otra a medida que avanzaba la noche empecé a escuchar cómo y cuánto como cuando bailas descalzo en el piso pero golpeas duro con los pies sobre el piso vaya y se pausaba el sonido yo vio mi corazón acelerado de nuevo se escuchaba más fuerte y yo trataba de ignorar hasta que me empezaron a jalar la sábana muy lentamente yo y yo la trataba de jalar hacia mí y de nuevo la volvieron a jalar a la vez se oía que lanzaban así como descalzo hasta que le grité y él a mi tía que estaba en la cama de al lado lo cual ni en cuenta y me dijo ya te asustaron en la casa sólo estábamos mis abuelos mi tía y yo y mi abuelo no tenía piernas y mi abuela apenas y se movía o sea descartaba una posible broma de alguno de ellos y otro sucedió más diferente al anterior pero eso me pasó hace 12 años y en la actual casa que vivo estas son las historias que nos compartieron algunos de los miembros del grupo espero que les hayan gustado yo sé que a lo mejor van a notar algunas titubeos algunas palabras repetidas este pero pues vamos iniciando esto es detrás de la leyenda esperemos compartirle más anécdotas similares u otros temas paranormales que nos soliciten el grupo ya saben que es de ustedes y les deseo la mejor de las noches y Gracias por ver el video.